Una familia de Cesar llegó a Bogotá para pedir ayuda con la liberación de Yesenia Tarazona, una joven que cumplió seis meses secuestrada por las disidencias de las FARC. Aseguran que les están pidiendo 3.500 millones de pesos a cambio de su libertad. Yesenia Tarazona es madre cabeza de hogar y tiene tres pequeños hijos. Se dedica a vender productos agrícolas en Villavicencio y bajo la modalidad de falso servicio la citaron en el corregimiento La Mata, en el departamento del Cesar, donde fue secuestrada el 13 de mayo. La verdad es que es horrible, a uno se le pasan muchísimas cosas. A uno se le pasa, ¿será que sí comieron? ¿Será que no le han dado comida? ¿Será que la tienen amarrada? ¿Será que cómo estará pasando? ¿Cómo la estarán tratando? ¿A dónde la tendrán? ¿Cómo estará mi niña? ¿Seis meses? O sea, es que demasiado tiempo para... O sea, es una cosa horrible, horrible. Mis nietos la piden que por favor, que si mi mamá va a pasar este fin de año con nosotros, el niño que está en Valle de Upar, yo me voy porque mi mamá va a venir. O sea, sí. La familia ha recibido dos pruebas de supervivencia. La última hace un mes, donde Yesenia le pide a sus papás que paguen por su liberación. Nosotros pues somos una familia de escasos recursos. Esa cantenero no la logramos conseguir ni en esta vía ni en la otra. O sea, es una suma muy exagerada. Prácticamente son 3.500 millones que yo estoy pidiendo para el rescate de mi hermana. Que por favor, el presidente, los altos mandos, la ministra, bueno, el que tenga el poder, por favor, que nos ayude. Porque nosotros no tenemos cómo pagar esa plata. ¿Cuántos secuestrados hay? ¿Y a dónde? Nadie habla, nadie dice nada. Nos tienen abandonados. El gaula trabaja por el rescate de Yesenia, quien estando en cautiverio cumplió 32 años de edad. Su familia hoy la espera para celebrar la vida, pero en libertad.